El hospital de la mujer El hospital de la mujer El hospital de la mujer No se han vacunado Por ejemplo, le doy un dato ¿Sabe cuántas personas Se estima que en Fernillo de los 240 mil habitantes Quite la excepción de los menores de 12 años de edad Todo ese grupo de población Pero cuántas personas cree que no se han vacunado Más o menos un diagnóstico Son 10 mil Las que no han recibido Ni una sola vacunación Pues esto es Digo, vamos, delicado Considerando pues que Así está la situación Pero bueno, le platico en esto Que estuvimos ahí en el hospital de la mujer Bueno, estoy ubicado precisamente en el hospital de la mujer Bueno, por lo menos así se llama Porque no funciona Pero bueno, afortunadamente Creo que posiblemente Pudiera ser este El primer indicio De que vaya a funcionar el hospital de la mujer ¿De qué se trata y qué les digo? Pues muy fácil Bueno, el día de hoy Se lleva a cabo el proceso de vacunación En este lugar Para todas las personas Que no se han vacunado jamás Contra COVID-19 Los refuerzos Aquellas personas de 12 a 14 años Con comorbilidades O que les falta un Una segunda dosis respectivamente Es decir Hoy es una vacunación universal Se estima que en el primero de los casos De los que nunca se han vacunado En el caso de Fresnillo Todavía hay más de 10 mil personas Que no han recibido Ni una sola inoculación Del biológico de COVID-19 ¿Por qué razón? Pues por múltiples causas Incluso se dice que En la empresa minera Pudieran ser más de mil Obviamente de mucha gente Que viene de otros lugares Y que no ha tomado en cuenta Esta situación De los grupos Donde ha habido mayor respuesta En cuanto a la vacunación Son los de 60 y más Ahí el rango De personas Que no se han vacunado O que no han recibido El esquema completo de vacunación Es muy bajo 50 a 59 es igual Uno de los Que más riesgos han tenido Donde no ha acudido mucho Es de 40 a 49 Y de ahí para abajo El que más ha respondido Es específicamente El de 18 años y más Hasta ahí es lo que tenemos Pero le comento Que hay otro detalle Y otro acento Que hay que apuntar En cuanto a lo que a veces Se combina De COVID-19 Con vacuna de influenza Se estima que actualmente En influenza Se lleva un 90% De avance Estamos hablando De unas 68 mil dosis En lo que es La jurisdicción sanitaria Específicamente De lo que actualmente Se tiene Hoy Aquí en este lugar Yo creo que lo más difícil Que se están enfrentando Los que no se han vacunado Son A los rayos solares La temperatura Que actualmente Permea Es entre 23 a 25 grados centígrados Dependiendo si se quita O no el viento Pero lo más interesante Insisto y subrayo Es que la gente Sigue respondiendo Al proceso de vacunación Y otra cosa Que yo le añadiría El hecho de que Hay que tomar en cuenta La valoración Que qué tiene que pasar Con este hospital Tiene que empezar A funcionar Y de qué manera Tiene que funcionar Hasta el momento Nos deben la información Porque se decía mucho Que el 31 de diciembre Era la fecha fatal Para asignar convenios Con el Instituto Mexicano De Seguro Social Para tener el presupuesto Para la operatividad De este nosocomio Son tantas cosas Pero bueno Hoy Les tocó La vacunación Ojalá Y los resultados Sean formidables Con imágenes De Julio César Castañón Para B15 Informó Humberto Cáceres Lawn La belly La 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 La